El ciclismo urbano es una forma de movilidad ultra eficiente que se ha puesto en boga en grandes ciudades del mundo y que es desde muchos puntos de vista el futuro de la movilidad urbana. Porque no contamina, porque no depende de un combustible fósil, porque está al alcance de todos los bolsillos, porque haces ejercicio y te mantienes saludable, porque no ocupa espacio, porque no produce ruido, porque una ciudad en donde las personas pueden moverse con más eficiencia es una ciudad más, económicamente más competitiva y por supuesto más feliz, que es lo más importante. Básicamente desde que la bicicleta existe en el mundo llegó a la ciudad y se ha utilizado, pero hemos sido siempre invisibles, es como una pequeña mariposa que no hace ruido, que no ocupa espacio, parece que no estaba ahí, pero ahí desde siempre hemos circulado en la ciudad. Y es hasta el año 2007 que luego de un trabajo muy importante de diversas organizaciones, entre ellas la nuestra, pues logramos que se instale una política pública hacia el uso de la bicicleta como opción de transporte urbano. Entonces a partir de ese momento pues vemos la entrada, la llegada de EcoBici, empezamos a ver la construcción de infraestructura dedicada para la bicicleta, llámese el acceso al metro, llámese ciclovías, llámese biciestacionamientos, biciestacionamientos masivos, el cierre dominical, el ciclotón, una serie de políticas públicas que empiezan a promover la bicicleta como una opción real, eficiente, rápida, barata de transporte urbano. Estamos viendo como cada vez es más popular y claro, además de todo, pues es muy amena. A la gente nos encanta andar en bicicleta, cosa que no se puede decir básicamente casi de ningún otro modo de transporte. La Ciudad de México es una ciudad que tiene pues básicamente cuatro décadas de construirse casi exclusivamente para los automóviles privados, con la idea de que la forma mejor, más eficiente, que todo mundo quiere es moverse en automóvil privado. Y estamos siendo víctimas, digamos, de esa concepción, de esa idea, pues que realmente no ha logrado darnos pues todo lo que necesitamos. Ni acceso, ni rapidez, ni agilidad, ni comodidad. Y sí ha creado conflictos nuevos como la contaminación, el sedentarismo, el ruido, la congestión, los accidentes, las muertes por hechos de tránsito. En general es un modo de movilidad que si bien fue impulsado desde los países más ricos y que fue adoptado, digamos, acríticamente en básicamente todo el mundo, pues hoy en día es obvio para todos y todo mundo, en todas las grandes mega urbes del planeta, pues ya están realizando pues que el automóvil privado pues es una solución para ciertos viajes, para ciertas personas, pero que en general produce más problemas de los que soluciona. Entonces, la apuesta hoy en día es cambiar el paradigma de movilidad. En lugar de buscar mover vehículos, se trata de mover personas. Y antes incluso de que mover personas es cómo logramos el acceso de las personas a los bienes y a los servicios que ofrece la ciudad. Entonces, esa es la diferencia total. Entonces, frente a la crisis energética, el cambio climático, el hecho de que somos una población que cada vez más vive en ciudades, nos ha llevado a todos en todas partes en el planeta a realizar pues que si vamos a vivir en ciudades como queremos, necesitamos encontrar formas de movilidad que sean eficientes y que no nos lleven al colapso que estamos a punto de ver en la Ciudad de México si no empezamos a cambiar. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser capaces de colocar en el debate de lo público que la ciudad es para todos porque esa es la premisa básica de una ciudad, de un espacio democrático. Entonces, esto es muy importante y va a tomar tiempo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la infraestructura, la forma de la ciudad está hecha para el auto privado. Entonces, hay mucha gente que no siente seguridad para caminar, para andar en bicicleta. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ir generando las inversiones y los cambios en la infraestructura que permitan que más personas digan, ah, sí está padre, sí es seguro, sí se puede, sí me está produciendo beneficios tanto en mi bolsillo como ya perdí dos onjitas, ya tengo mejor acceso, pierdo menos el tiempo, me siento más alegre, más alerta. Y esto nos va a ayudar a ir rompiendo prejuicios, miedos, incredulidad, incluso también rechazo a estas formas de movilidad, que puede ser, y está muy claro para mí, que no son para todo mundo, para todos los viajes. No esperamos que las viejitas que a duras penas se puedan mover, pues le entren a pedalearle. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Pues tener esta conciencia social de que quien sí puede andar en bici, quien tiene la posibilidad de algunos de sus viajes en la ciudad, que la mayoría son menores a cinco kilómetros de distancia, pues que esos en donde sí puedes caminar, en donde sí puedas andar en bici, pues puedas hacerlos de esa manera muy, muy sustentable. Y cuando necesites el coche, porque llevas a los niños, porque llevas a la abuelita, al doctor, porque vas cargando mercancías, porque vas al hospital, entonces ese uso del automóvil privado puede hacer eficiente. Entonces es realmente un cambio de chip totalmente de manera de pensar la ciudad, de ver la ciudad, en donde lo que debe imperar es el bienestar público, es el derecho de todos a llegar de una manera segura, ágil. Necesitamos cambiar esa visión de ciudad, de una ciudad que solo está hecha para unos cuantos, a una ciudad que nos admite, que nos acoge, que nos permite movernos a todos.